Oh, Chela, Rivas, uh-huh, Tony Dark Eyes, La Familia, Fuego, Fire, yeah, 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 yeah Vi presente, reluciente El pasado no miente Todo es un sueño recurrente Lágrimas de aguardiente Obsidiana, muñeca porcelana Como princesa Diana De aduana manzana, mi lengua katana Más buena que tu hermana La vida te dice un día que sí Otro día que no La suerte te deja un momento reír Ser experto es mejor Puede que sí, puede que no Turn off the lights, aquí nada pasó Eres feliz, luego ya no Get on your feet and be ready to go, go Presente En tu mente El sueño de una vida nueva Tienes que lograr Dependiente De tu suerte Para ganar el juego Tienes que saber jugar La envidia incoherente De la gente demente Mi cultura indiferente Un mestizo accidente Valeriana, atención a la trama Que la vida se acaba La envidia aportaba El rencor me cedaba Y a todo eso se acaba La vida te dice un día que sí Otro día